¡Muy buenas tardánicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AlmaGames Hoy toca gameplay, gameplay, bueno, Google Stadia Panzer Dragoon, un clásico, un clásico de los clásicos Es un juego que, bueno, bien nos habrá Fernando Sega Saturnero, también por ahí José Antonio, por supuesto, que salió en Sega Saturn y hace relativamente poco pues hicieron un remake de este Panzer Dragoon y eso es una maravilla, ¿no? Es rescatar títulos clásicos pero bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer vamos a saludar a los miembros del canal de verdad, muchísimas gracias sois fantásticos, sois memorables, sois insustituibles de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño que nos brindáis día tras día, directo tras directo, estreno tras estreno estáis presentes, pues, en redes sociales bueno, ya sabéis que estamos en Twitter, que somos ArmaGames, estamos en Instagram, somos ArmaGames y también en Telegram, que tenemos un grupo fantástico de atmanicos donde hablamos todos los días se respira buen rollo, se respira, bueno, pues videojuegos, ganas de disfrutar, de pasarlo bien de reír, ¿no? de jugar, de disfrutar, de, bueno, de todas las épocas de los videojuegos que al final es lo que nos une a todos, a todos y eso es importante y bueno, muchísimas gracias también, pues eso a todos los suscriptores, a todos los que os paséis por el estreno de este vídeo, por la primera reproducción y también, pues, días más tarde, horas más tarde, cuando queráis sois, por supuesto, muy bien recibidos y la verdad, pues eso, pues, un abrazo y vamos a disfrutar con este juego vamos a jugar una parte, ¿no? la primera parte de Panzer Dragoon a ver, a ver qué tal se nos da porque es un juego que, bueno, uno de los muchos juegos que teníamos pendientes, que no habíamos jugado y seguro, vamos, seguro que nos impresiona para bien ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, aquí tenemos la introducción está en inglés vale, que han pasado pues, ha pasado mucho tiempo uff, está todo en inglés vamos a ver cómo nos defendemos vale, sí, como que la idea la idea es que los humanos recuperen un poco, ¿no? el poder que tenían el futuro es desolador, ¿no? y que la gente, pues, buscaba algo de esperanza vale vale, y entonces que luchaban entre ellos y bueno, ahí estaba el dragón este malvado, ¿no? el destino, bueno, el destino del mundo pues recaía en... vaya, no me da tiempo a leer pero bueno, ahí lo habréis visto bueno, bueno, bueno unidad 2 activada oh oye, es precioso esto, ¿eh? ahí que vemos son como... son como una especie de dinosaurios, ¿no? sí, sí, sí una especie de dinosaurios la banda sonora, ¿eh? va, ahí tenemos un barco de guerra sí, sí, sí ah, ¿por qué aquí? hmm hola ¿qué es eso? ¿un cangrejo? hola 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 ahí hay otro estamos persiguiendo esas langostas o algo así no, esos cangrejos bueno y entramos ahí en una cueva, ¿no? qué mal rollo, ¿no? aquí seguro que pasa algo malo ay, vaya, ¿esto? se acaba de activar ahí algo acabamos de llegar a un nivel superior ¿esto qué es? ¡uy va! ¿qué nos atacan? ¡uy va! ¿dónde ha salido este ser? la banda sonora está chula, ¿eh? no, no creo que vayamos a poder con él, ¿no? ¡ah! el tibán no le funciona lo va a matar ah, bueno todo lo que dispararon le rebota, ¿eh? se derrumba eso bueno bueno nos hemos salvado por la campana, ¿eh? hola ¿y eso? un dragón nos siguen disparando, ¿eh? bueno, bueno, bueno hemos sobrevivido de milagro ¡ay, guau! ¿ah, qué? ¿y ahora qué pasa? ah, estamos fuera nos ha ayudado el dragón, seguro, ¿eh? porque nosotros por nuestro propio pie mira, mira sí, sí sí, ahí está ahí está exactamente se está ¡uh! qué barbaridad claro, ese que está pilotando ahí el dragón y ese es el malo bueno, pues menos mal que nos ha salvado ah, dice que subamos ah, subimos bueno, bueno, bueno ahí va ¿y esto? no dejes que vuelva la torre mi dragón sabe el camino nos acaba de transferir ese conocimiento, ¿eh? o ese... ¿qué pasa ahora? se mu... ah, está muerto es como como quien nos ha transferido su conocimiento nos acaba de encargar eso y ahora está muerto ahora somos nosotros los protagonistas bueno, 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 bueno pues sin comerlo ni beberlo estamos ahí montados en este bueno, bueno impresionante esto brutal 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 mira ¡ja! nos están señalando aquí estamos en la cima del mundo ¡ah! estaba buscando nuestro destino bueno, bueno menuda introducción, ¿eh? la introducción te deja ahí con los pelos de punta que barbaridad vale, y tenemos el menú principal ¡fu! bueno, vamos a ver vamos a ir aquí a las opciones ¿vale? bueno, comentar que claro, estamos jugando en Google Stadia ahora mismo en el navegador no es una plataforma que nos guste pero pero bueno tiene la ventaja en este caso nos hemos aprovechado de este periodo gratuito de dos meses ¿no? que ofrecían para probar los juegos que más nos interesaban más nos llamaban la atención y bueno por ejemplo ahí está ahí está el primero que jugamos que es Guild que la verdad que es fantástico y luego también ese Get Package Get Package es fantástico muy divertido sobre todo en cooperativo nos ha encantado que hasta lo que sabemos son exclusivos de de Google Stadia entonces bueno hay que aprovecharlo este Panzer Drago no no es exclusivo está en varias plataformas de hecho nosotros estamos esperando a que nos llegue la bueno la versión de Nintendo Switch por supuesto no podíamos dejarlo pasar y y bueno como sabemos que va a tardar en llegar porque evidentemente lo queremos en un formato físico pues esperaremos esperaremos a que llegue y punto vale esto yo creo que es otra vez a ver bueno vamos a ver si si es distinto al principio aquí están activando las unidades si yo creo que es desde el principio ¿no? pero claro no lo vamos a volver a ver ¿vale? lo bueno lo bueno es que hemos elegido español y la podemos ver ahora mismo en español en los comentarios y tal vale pero está bien yo creo esto es una oportunidad fantástica este remake es una oportunidad magnífica de recuperar la saga la saga que ha tenido varias entregas la saga que desconocíamos y poco a poco nos hemos ido informando tenemos por ejemplo esas tres ah vale para disparar con un gatillo puede ser ah no puede nada bueno bueno aquí hay que acostumbrarse vale si este es un una especie de de shooter on rails yo diría que tanto este como el segundo son shooter on rails son guiados manejamos aquí a este dragón vale tenemos que ir superando las diferentes fases los diferentes episodios vale pues eso tuvimos el 1 el 2 Sega Saturn también tuvimos el Panzer Dragoon Saga ya ya tenía bueno ya realmente es un RPG pero bueno están chulísimos y y luego bueno creo que en Xbox creo que en la primera Xbox sacaron el Panzer Drago Horta pero bueno evidentemente tampoco tampoco lo pudimos probar bueno pues sería fantástico que bueno a este remake le siguieran más remakes posiblemente pues hacer los remakes del resto de entregas esto sería la verdad que inmemorable y bueno le han dado un dado de cara importante buscando imágenes y vídeos por internet de la primera entrega de Panzer Dragoon pues la verdad que si ya en ese momento yo diría que se veía bien pues ahora con este vamos se ve de maravilla bueno y luego ya es verdad al final cada uno tiene que determinar que juego le gusta y que juego no este juego puede que que disguste bueno no que disguste sino que no vaya a gustar a varias personas es comprensible bueno a ver cuando se forman esos escudos en teoría hay que dispararlos ¿no? pues si no me están quitando vida ahí a lo tonto voy a intentar dispararlos así para que no me hagan daño ahí más o menos los he esquivado vale y de momento vale tenemos solo para disparar a la A y a la B vale bueno de momento bien ahí tenemos como una especie de nemunfares ¿no? bueno que nos quitan también vida ¡Uy! la barra de vida si son esas plantas esas plantas que nos comen ahí bueno que barbaridad no hay manera ahí nos están quitando vida ahí a punta pala a punta pala que barbaridad vale pues de momento la interfal muy sencilla o sea tenemos la barra de vida tenemos en la parte superior derecha hacia donde estamos apuntando los enemigos de momento pues bien más o menos variados la banda sonora ambiental perfecto muy tranquila me recuerda a eso a juegos como como icono como journey una banda son así suave simplemente para para acompañar y es espectacular espectacular bueno el el buque de guerra este buque de guerra terrorífico ah vale nos tenemos que enfrentar a él este es el enemigo final bueno de esta parte me refiero que va a rayar bueno tenemos que disparar ahí donde sea no estamos quitando de mucha vida porque bueno de momento que tenemos solo tenemos yo creo que un tipo de ataque cuidado con las bolas esas este es maravilloso al final todos los videojuegos no deberían pasar de moda sean 7 ups 7 ups da igual que se hayan lanzado hace años hay que darles una oportunidad hay que conocerlos bueno espera espera y ahora que pasa que nos están atacando por detrás ah vale claro por lo menos te dice donde está el enemigo y donde vienen las balas pero que barbaridad como esquivo yo eso no podemos dar la vuelta en nada ah vale si si podemos dar la vuelta claro es que no habían mirado los controles es con los gatillos superiores estamos usando un mando de de xbox el mando de xbox one claro entonces podemos cambiar la orientación maravilloso claro aquí volvemos a cambiarla no me interesa oye pues está muy guay esto van cambiando a ver ahí está ahí está vamos a seguir friendo ahí friendo torrijas bueno que ya haya pasado la semana santa pero se pueden freír torrijas salchichas hamburguesas todo lo que quiera se puede freír bueno de momento estamos sanos y sanos bien bien tenemos más de la mitad de la vida y eso y eso es una alegría eso tiene mucho mérito siendo yo que está ahora mismo a los mandos no sé ah me están disparando por ahí algo que son torpedos que es eso un torpedo si si eso es un torpedo ¿por qué me disparan torpedos? oye los torpedos fuera ahí está yo me arrollado todo el torpedo torpedos inteligentes torpedos inteligentes cuidado bueno lo que me encanta es el modo de apuntado creo que en el menú hemos elegido el clásico y creo que es este está chulo la forma de apuntar ahí con cuadrados puede ser bueno voy a comentar aquí algo hace poco tuvimos en el canal y también nos subimos a iVox un podcast con bueno el grandísimo Fernando Sega Saturnero nos estuvo comentando muchas cosas acerca de Sega Saturn una persona una gran olvidada y entre bueno todas las perlitas que nos dejó nos dejó una sobre el tema de la programación de los juegos en Saturn y es que se utilizaban cuadrados y en Playstation por ejemplo se utilizaban triángulos y claro en Sega Saturn si tú querías usar algún triángulo pues te tenías te tenías que volver loco tenías que quitarle al cuadrado bueno pues una de las aristas ponerlo a cero para formar ahí el triángulo y eso no era algo fácil pues aquí me estoy fijando que la mira son cuadrados está formada por cuadrados curioso no sé si bueno tiene relación no sé si si se va por eso pero bueno ahí eso sí sí es curioso hay un montón de curiosidades así que os recomendamos por supuesto que le echéis un vistazo a ese vídeo que es bueno de verdad lo recomendamos es oro oro en paño y bueno también lo tenéis en iVox o en iVox por si lo podéis bueno si queréis lo podéis descargar y lo escucháis cuando bueno yo que sé cuando salgáis a correr salgáis ahí a dar una vuelta o estéis tranquilamente yo que sé limpiando la casa o fregando o tumbados ahí directamente ahí en el sillón pues fantástico siempre es un buen momento para para escuchar podcast y bueno yo creo que bueno creemos que es precisamente es especial hacia Sega Saturn creo que es muy interesante porque no sé es una pena cuando cuando hay consolas que caen ahí en el olvido igual que en los videojuegos es una pena porque porque hay un montón de juegos que que están realmente bien que te pueden dar muchas alegrías y al pasar desapercibidos bueno porque en ese momento pues tuvieron no sé pues ciertos problemas o no llamaron la atención del público en ese momento pues claro quedaron relegadas ahí a un segundo plano hoy en día pues casi nadie las conoce de hecho en ese momento había mucha gente que que ni las conocía precisamente por eso ¿no? y está bien conocerlos ¿no? darlas a conocer y que la gente aunque sea mínimamente ¿no? que que tenga curiosidad ¿no? y se interese por ellas eso la verdad que bueno así es como como tiene que ser ¿no? si te gustan los videojuegos tienes que tienes que prestarles atención ¿no? bueno, bueno cuidado ahí ¿eh? me está gustando ¿eh? bueno yo dejar claro ¿no? que soy un torpe soy un manco pero me está gustando la idea ¿eh? la idea de Panzer Dragoon ¿no? de estar pendiente o sea por delante por detrás ¿vale? porque o sea por los lados evidentemente puedes ir orientando a la cámara es brutal yo creo que en ese momento era brutal hoy en día ya lo que hemos dicho muchas veces puede que sobre todo a los jóvenes de hoy en día pues no les llame tanto la atención no les sorprenda tanto esto y muchas veces seguramente pase lo contrario ¿no? dirán bueno este juego a mi no le aporta nada pero hay que tener en cuenta ¿no? en que época salió y todo lo que rodea este videojuego para que veáis que bueno que tiene mucho mérito que tiene ideas muy interesantes muy jugosas y divertidas al final y es eso yo lo describiría eso como un shooter on rails genial maravilloso por cierto hablando de la interfaz no sé me sorprende un poco quizás porque no no quise orientar orientar como un shooter pero no no veo un indicador como de puntuación o sea cada vez que eliminas a un enemigo no veo ahí una puntuación que consigas y eso bueno es verdad que llama la atención pero bueno que no es obligatorio que tenga que tenga evidentemente eso no es necesario bueno 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 espera que nos están friando ya no sé ni por dónde por dónde nos están friando ¡uh! que nos atacan que nos atacan que barra nos están atacando por todos lados ¿eh? el cien pies ¡oiga! eso es afilado cuidado amigo cuidado que antes nos hemos ¡eh! nos hemos liberado pero ahora ya ya tenemos que dar menos vida ¿eh? vamos avanzando en los episodios y lo que me temo es que no tendremos opción quizás de recuperar vida puede ser bueno aquí hay que ir esquivando también dentro de lo que se pueda dentro de lo que se pueda hay que ir esquivando ¡qué barraidad! ¡qué barraidad! ¡bueno! 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 aquí tenemos dos no sé si conseguiremos vencerlos ¿eh? bueno, bueno, bueno ¡qué barraidad! ¡qué locura! ¡ja! es una locura apestada está muy chulo ¿eh? está muy chulo bueno por supuesto cualquier consejo cualquier opinión lo podéis poner abajo en comentarios o incluso si estáis en el estreno en el chat del estreno nos interesa mucho vuestra opinión nos interesa mucho nos interesa mucho vuestros consejos por supuesto así que sois libres ¿no? de comentar lo que queráis siempre con respeto efectivamente hacia hacia todos prototipo dragón ¿no? dragón prototipo ¿a qué va? este va a ser el enemigo bueno por ahí viene por ahí viene que viene buscando guerra ¿eh? bueno cuidado, 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 cuidado ¡uh! a ver, a ver que es más rápido que nosotros ¿eh? no sé si si pausar y echarle un ojo ahí a los bueno a los controles que de momento lo que veo es eso es esquivar o sea para moverte para disparar y luego los regatillos de arriba que son para para moverte ¿eh? vale ya estoy esquivando bien eso esos ataques eso es maravilloso ahí por abajo vale genial ahí está por el lateral muy bien que se va moviendo esto es maravilloso esto es maravilloso esto tiene de verdad muchísimo mérito y mucha diversión y y eso sabemos que está en Switch por aquí ya sabemos que está en Google Stadia creo que también también está en PlayStation 4 diría que también está en en Xbox One uh diría que también está en Xbox One y eso es maravilloso bueno cuidado con los tornados bueno 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 nos están friendo el trasero ¿eh? nos están friendo el trasero amigo bueno las alas en este caso a ver a ver cuidado con los tornados aquí aquí se va complicando poco a poco ¿eh? tienes que estar atento ahí vamos a ver el menú vamos a ver modo foto ¿eh? opciones venga mapeado y controles vamos a ver ah claro modo clásico mostrar mapeado esto es lo que quiero yo vale girar hacia la izquierda selección hacia arriba eso no he sabido yo mover apuntar y centrar mira vale eh vale girar cámaras hacia la derecha eso sí lo sabíamos instalar mantener pulsado apunte automático vale tampoco es que haya mucho más ¿eh? ah y con esto también lo podemos alejar no lo sabía yo esto a ver ah que podemos alejar esto bueno bueno podemos alejar la cámara a ver si consigo apuntar bien vale bien 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 vamos vamos que podemos alejar la cámara y podemos acercarla esto es genial no sé bueno en el original tengo mis dudas que se pudiera hacer eso eh tengo mis dudas porque es verdad que Sega bueno a lo mejor con algún botón concreto eh mando de Sega Saturn eh tiene una cruceta y luego tenía o sea tiene una cruceta y luego son seis botones si no recuerdo mal luego es verdad que sacaron hay un mando especial eh para para Knights Knights into Dream into Dreams que que tenía ya bueno se parecía bastante al de Dreamcast eh tenía ya ahí ese stick fantástico y no sé si ese mando es compatible con con este juego que la verdad sería fantástico oye este está aguantando mucho este bicho está aguantando mucho está aguantando mucho y yo tengo muy poca vida amigo vale otra cosa eso es el tema de la vida hay una forma de recuperar la vida o o nada lo que pierdes lo pierdes ya para toda la partida eso sería una tortura eh pero bueno es algo típico ¿no? de pues de eso de muchos juegos de muchos juegos quizás de de arcade ¿no? también había puntos en los que podías recuperar vida pero bueno hay otros que dala je aguanta como puedas ¿no? y llega ya hasta el final como sea y para tratar de llegar al final del juego oye tenías que que aguantar tenías que aguantar con la vida tenías que estar muy muy atento sobre todo en los primeros niveles que en teoría son más fáciles más difícil debería ser más difícil perder vida pues ahí es donde tienes que hacerlo mejor para que luego en las fases en las últimas misiones ¿no? te puedas permitir el lujo de de perder algo de vida ¿eh? vamos vamos vale ya poco a poco le va quedando menos ¿eh? y bueno este es nivel normal ¿vale? no es no es difícil no es difícil la mala es eso que yo soy manco pero no es difícil bueno lo que nos estaba tirando son como huevos de dragón o algo así ¿no? o una especie de cápsulas de cápsulas maléficas bueno y aquí exactamente hay que estar muy atentos para esquivar y yo esquivo lo que puedo pero todo evidentemente no es fácil aquí de momento solo tenemos este enemigo o sea que no no nos tenemos que preocupar de momento de 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 nada más pero no hay que perderle de vista ¿eh? bueno bueno ya le queda poco a nosotros muy poco ¡ja! pero a él le queda menos ¡vamos vamos! ¡vamos amigo! ¡vamos! ¡Bustamante! ¡vete a otra parte! a ver ya queda menos ¡vamos vamos! bien dragón prototipo me recuerda aquí no sé es inevitable pensar en en Ridley ¿no? de Metroid es un un clásico también grande vale no nos ha quedado nada de vida mucho me temo que nos van a matar en el siguiente episodio y vamos a tener que que empezar bueno de hecho no sé no sé si a lo mejor si nos matan empezaríamos desde el principio del episodio 3 mira obtienes 0 créditos total 1 crédito vale eso significa que nos pueden matar una vez vale obtienes 0 créditos ¿por qué? claro porque aquí tenemos enemigos derrotados 58 pero es que enemigos fallados 57 y luego índice de derribos claro 50% ahí está la clave la clave es tratar de eliminar a la mayor cantidad de enemigos posible hombre si eliminas a todos genial y tendrás un índice mayor y probablemente por eso te den créditos me parece muy buena idea posiblemente sea por eso por lo que bueno ahí tienes el aliciente ¿no? para ir avanzando vale vamos a intentar acabar con con lo que podamos ah ahí hemos recuperado algo de vida eso está bien algo de vida aquí de bueno seguimos teniendo el barco este de batalla cuidado vale vale los proyectiles cuentan como enemigos no lo sé me gustaría me gustaría que contaran como enemigos bueno pues me está encantando la verdad me está encantando desde aquí eh recomendado recomendado este Panzer Dragoon o sea echarle un vistazo de verdad echarle un vistazo porque merece la pena y y es una forma yo creo de de animar a las compañías a que valga la redundancia se animen a hacer más remakes ¿no? de juegos clásicos yo creo que es necesario hoy en día tienen que sacar tanto juegos nuevos como remakes o remasterizaciones de juegos clásicos ¿por qué? porque los videojuegos no caducan los videojuegos no pasan de moda los videojuegos al final son un arte todos tenemos todos deberíamos eh disfrutarlos vamos a ver si consigo eliminar aunque sea esto porque la verdad que bueno merece muchísimo la pena hoy en día es verdad que hay hay una gran cantidad de juegos es una locura o sea es muy difícil jugar a todos pero pero bueno no sé si podéis si podéis jugar a la mayoría por lo menos a los que os interesen pues mejor ¿no? vale vamos 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 y es eso ¿no? que lo retro no pasa de moda porque al final el pasado o sea los juegos claro salen y a los pocos días ya incluso ¿no? se podrían considerar como que ya no son del presente ¿no? porque están continuamente ¿no? saliendo videojuegos pero no no al final todos los juegos yo creo que tienen la misma validez todas las plataformas tienen la misma validez lo importante es disfrutar de los juegos ¿no? y eso que las que sean las compañías las que se peleen entre ellos o sea entre ellas y nos brinden jugazos bueno bueno a ver están disparando por ahí algo y ya me lo he perdido ¿eh? aquí hay que estar muy atentos y yo fíjate en esta fase lo estoy pasando bastante mal bueno 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 creo que estoy más pendiente de cargarme a los enemigos que de aguantar vivo y eso lo estoy pagando caro bueno un montón de cohetes es maravilloso es maravilloso de verdad estoy disfrutando como un enano y bueno luego también que cuando mucha gente cuando se dice bueno a ver ojalá saquen un remake yo que sé como se estaba andando hace poco ¿no? Resident Evil Call of Veronica no sé qué vale sí o Parasitive o no sé qué hay juegos ¿no? yo creo que son más conocidos y está bien ojalá saquen remakes de todos pero es una pena ¿no? que como hay tantos videojuegos y eso muchas veces nos olvidamos de grandes juegos bueno que están ahí en un segundo plano y es una pena ¿no? que nadie se acuerde de ellos o que muy pocas personas se acuerden de ellos bueno bueno cuidado estamos ya a punto de caer a punto de caer con todo el equipo con todo el menudo gallo a punto de caer con todo el equipaje mira ya no tenemos casi vida vamos a caer el diablo mira prototipo imperial sí o sea el barco imperial de asalto prototipo claro aquí uy aquí todos son prototipos a ver ¿dónde está? ¿dónde está ese prototipo? ese intento de prototipo pues te vas a enterar prototipo te vas a enterar de lo que vale un caimán pero ¿cómo le disparo a este? ¿cómo le disparo a este muchacho? si no tengo vida bueno no tengo vida casi bueno mira tú ¿qué es eso? ¿qué es eso? uh cuidado bueno ya me han freído me acaban de dar con el ala es ah ahí tengo que agacharme game over continuar claro que sí hombre ¿por qué no voy a continuar? siempre es buen momento para continuar siempre episodio 3 vale aquí yo creo puede que haya gastado ya un crédito oh amigo amigo pues empezamos desde el principio el episodio 3 vamos a intentar llegar con la máxima vida posible al final bueno bueno lo digo y me dan las bolas de fuego las bolas del olvido vamos vamos ahí va uh se pasa mal se pasa mal todo se pasa mal vaya hombre ¿dónde está el barco? ya se ha hundido no sigue ahí ve hombre hasta luego Lucas todavía sigue en pie bueno y sigue vivo este no no lo hemos cargado qué pena bueno a lo mejor sí ahí va ahí viene otro esto es increíble bueno vienen ambas torpedos mira ya nos han quitado un montón de vida eh yo soy soy un desastre soy un desastre a ver a ver si consigo eliminar a estos a estos infelices eh aquí hay que apuntar bien hombre esto la verdad que con con un Wiimote con con un Joy-Con se apuntaría de lujo de lujo o sea una Playstation Move también sería maravilloso ojalá ojalá bueno de momento controlado aquí hay los enemigos estos corre eso no hay que dejar ninguno con vida las ratas mecánicas bueno ratas mecánicas que me está pasando hoy es el día de los gallos a ver bueno ahora pasamos aquí a una parte un poco más emocionante eh cuidado cuidado porque aquí esto se vuelve loco eh esto nos dispara y nos deja fuera fuera de juego fuera de banda que dispara bueno 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 que barra ya eh hombre el tema de los de los de los rails es que te vuelve un loco no sabes en en que momento van a acelerar en que momento te van a cambiar la perspectiva la perspectiva isométrica te van a cambiar la perspectiva y entonces claro tienes que adelantarte a todo eso eh y esquivar esto es maravilloso me recuerda a Sin and Punishment también oh Sin and Punishment que maravilla también de de saga mira ya tenemos la mitad de la vida que os parece mitad de la vida y no hemos hecho nada y no hemos hecho nada me están disparando pero hay que mirar al frente hay que mirar al frente gustamante a ver a ver hay que moverse esto es moverse o caducas eh y no me pises que llevo chanclas eh dun can du que grande bueno que grande pero mira que pequeño estamos cayendo como moscas como moscas que desastre bueno 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 hay que aceptar ahí a los torpedos pero hay que aceptar a disparos no a lo kamikaze parece que nos queremos estrellar contra ellos no 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 bueno mitad de vida dios mio mitad de vida si antes lo hemos hecho mejor y teníamos menos vida bueno mejor es verdad que nos habíamos quedado sin vida vamos vamos cuidado cuidado aquí que sueltan explosivos explosivos matutano o bueno rufle lo que sea no 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 aquí que no nos pagan por eso no hay que hacer publicidad a ver seguimos atacando bueno yo sigo disparando otra cosa es que apunte bien o apunte mal la cuestión es disparar apuntes como apuntes apunta como puedas también como aterriza como puedas pues en este caso sobrevive como puedas porque ya veis yo no se ni como estoy sobreviviendo a ver si me cargo a ese a ese pinta flautas vale vale bueno ahí viene el prototipo imperial dios mio a ver si conseguimos superar esto si supero esto me aplaudo a mi mismo vale cuidado bueno pero cuidado hombre eso me ha pillado desprevenido totalmente desprevenido totalmente a ver a ver aquí no podemos hacer nada aquí tenemos que estar muy atentos a esas alas creo que tenemos que agacharnos vamos a ver tenemos que tener mucha precaución si nos agachamos no nos hace daño o nos movemos bueno 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 pero como evitas que te hagan daño agachándote bueno bueno que desastre que hay que es que si me agacho bueno no se que barbaridad esto es una locura esto es una locura hay que levantar hay que subir y bajar subir y bajar subir y bajar que barbaridad esto es una lo hace mas complicado a ver donde hay que dispararle abajo bueno y ahora esto cambia ahora cambia hay que subir bueno 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 me he chocado me he chocado te vuelen loco te vuelen loco bueno ahí había que subir aquí hay que bajar bueno al final no ha sido posible aquí tenemos el resumen dios mio episodio 1 episodio 1 60.5% episodio 2 50.4% y el 3 45.8% osea hemos sido en picado y rango arquero indefenso hombre eso es verdad eso de indefenso si porque hemos nos han quitado muchísima vida bueno increíble increíble y luego índice total de derribos 26.1% que triste que triste hombre pero pero bueno por lo menos hemos visto como es el juego son 6 episodios por lo que comentan ahí la verdad que está bien está bien el juego yo creo que está está chulido está chulillo estadísticas partidas empezadas bueno ahí tenemos una normal partidas acabadas ninguna y ahí tenemos bueno el tiempo del juego disparos normales la precisión jefes derrotados 2 y número de derrotas 2 ahí estamos empate a 2 perfecto tanto bueno tanto nosotros como los enemigos empatados al final siempre un buen rollo y a disfrutar de los viejos que maravilla esto es una maravilla y hasta aquí este gameplay de Panzer Dragoon bueno impresionante impresionante no tengo la verdad palabras para definirlo es un es un jugazo es un jugazo es un juego de hecho que te puede superar en una tarde perfectamente y y no por ello es mal juego es un juego que te invita a superarte te invita a mejorar bueno eso superarte ya lo he comentado de verdad me ha encantado me ha encantado no lo hemos jugado entero vale pero pero es maravilloso darle una oportunidad echarle un vistazo ahí bueno esto yo creo que os puede servir este vídeo para saber un poco de que va que mecánicas tiene más o menos un poco los controles lo que se puede hacer y en que consiste el juego y la verdad es que es genial es impresionante cada episodio tiene sus fases creemos desde aquí hombre si nos equivocamos podéis comentarlo tanto en el chat del estreno como en comentarios por lo que hemos visto en las estadísticas son seis episodios no sé si habrá algún extra si nos lo podéis aclarar os lo agradecemos pero que la verdad es maravilloso es cuestión eso de familiarizarse un poco con el tema el hecho de que tenga esos tres niveles de dificultad se agradece muchísimo porque bueno a personas que bueno pues sea la primera vez que juegan este tipo de juegos o incluso este pues está bien ponerlo en fácil la forma no es quizás no puede ser tan duro y no es tan duro para esas personas pero evidentemente si os gusta os recomendamos pues ponerlo normal para que tengáis ahí un reto superior que tampoco consideramos que sea muy difícil hay que administrarse muy bien la vida y luego evidentemente eliminar el máximo máximo número de enemigos seguramente para conseguir esos créditos vamos diría yo diría yo o sea que vamos de verdad genial muchísimas gracias a todos por el apoyo por llegar hasta este final de vídeo por apoyar con me gusta apoyar con suscripciones al canal si no estáis suscritos se agradece muchísimo recordar que estamos en redes sociales estamos en twitter que somos arroba alma games estamos en instagram que somos alma games también estamos en telegram en un grupo fantástico llamado atmanicos en el que hablamos todos los días de videojuegos tanto retro como actuales es genial y bueno recordad que subimos vídeo todos los días a las 4 hola canaria los martes y los viernes perdón los martes y los sábados tenemos directos en twitch y los viernes hazma viernes aquí en youtube vale así que bueno de todas formas tanto en twitter como aquí en youtube y en twitch tenemos ahí en el banner esa explicación ese calendario de ese horario pues eso tanto de vídeos como de directos y cualquier cosa pues podéis contactar con nosotros ya sea eso por correo electrónico o por las diferentes redes sociales que las tenéis todas en la descripción muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo un abrazo a seguir disfrutando de los videojuegos y nos vemos mañana en un nuevo vídeo no dejéis de jugar y no dejéis de vivir y no dejéis de jugar y de sonreír al final aquí el jugar el jugar el jugar acaba de empezar creo que hay que terminar de jugar a videojuegos a disfrutar ¡Vamos allá!